Video, impacto de un meteoro en Europa, actualidad y noticias del mundo, se reporta un posible impacto de meteorito, visto en tres países europeos, Alemania, Austria y Suiza, hay reportes de que en Suiza se ha oído una fuerte detonación, mas del tema en breve, actualidad y noticias del mundo. Gracias. 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 Gracias.